Es un placer estar de regreso con ustedes. El joven John Harold Acosta, instructor de Zumba, recientemente fue invitado al programa Bailando con las Estrellas del Canal RCN. El bugueño también hizo parte del programa Muy Buenos Días. John Harold Acosta es un gomoso del baile y eso ha quedado reflejado en los múltiples eventos en los que ha participado como invitado o como organizador. Esta experiencia le ha permitido abrirse campo en el mundo del baile artístico-deportivo. Como bailarín, como artista, como instructor, como profesor en este área cultural, es realmente muy enriquecedor tener la oportunidad de rodearse de personas que verdaderamente tienen la experiencia en el campo en el cual uno se desenvuelve y obviamente en esta disciplina mundial como lo de Zumba. Este amante de la rumba aeróbica tuvo la oportunidad de viajar a Bogotá para estar presente en una sección de baile con el creador de Zumba, en el programa Bailando con una Estrella. En este caso tuvimos la oportunidad de compartir no solamente con el creador de Zumba, Beto Pérez, sino también con todos los famosos que hacen parte del programa Bailando con las Estrellas. Tuvimos la oportunidad de compartir con 80 instructores de todo Colombia, 80 instructores que tuvieron la oportunidad de compartir sus conocimientos, compartir sus experiencias y pues digamos también la oportunidad de tener la representación de UGA en el programa de Muy Buenos Días. De la actividad física se ha dicho mucho y este es un tema de vital importancia para la salud. La actividad física, cualquiera que sea, caminar, trotar, hacer natación, cualquier deporte, cualquier disciplina deportiva que nosotros pues tengamos va a contribuir mucho para el bienestar de nuestra salud. Este instructor de varios ritmos se codeó con el creador de Zumba, Beto Pérez, y los mejores instructores de Colombia en una sección del programa del canal RCN Bailando con una Estrella. Además de ser invitado en el programa, Muy Buenos Días. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.